Hoy estoy tocando el cielo, mañana me tendrás tocando fuego, y ahora lo que importa es que la vida es corta, y yo soy ese loco que no puede ser... Abrimos así el bloque número 2 de cada día, 2016, antes que nada ya está el escenario con buena música. Le quiero mandar un beso grande, pero muy grande, a Rafael, que está del otro lado, con toda la familia cumpliendo 10 anitos, que es el nietito de Piti, que nos regaló su arte en el programa, y además a Juan Bautista. Gracias por las palabritas que me dijiste, los recuerdos de infancia, no se olvidan nunca más, eso es lo que queda en el corazón. Señoras y señores, el escenario de cada día, 2016, hoy tiene el lujo de tener con nosotros a Colombia, Beatles Covers. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Hace 16 años que estamos tocando los Beatles, y la verdad, la primera vez que vamos a estar acá en Canal 8, estamos muy contentos que nos hayan invitado. Muchas gracias. Nosotros, contesto, que engalarnos en nuestro escenario, está Javier también, está Pato. ¿Cómo les va? Hola, Javi. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Siempre hay algo nuevo que decir con Beatles. Sí, siempre se puede hacer un show diferente, hoy, bueno, vamos a hacer algo acústico, podemos recrear algún disco. En estos 16 años hemos hecho varias cosas, y la verdad que el material de los Beatles es interminable. No nos parecemos a los Beatles físicamente, pero bueno, tratamos de entonar las canciones lo más similares que se puede hacer. Y con sentimiento. Señoras y señores, no perdemos más tiempo, porque ya está aquí, en este escenario de Cada Día 2016, Columbia Beatles Covers. Something in the way she moves, attracts me like no other lover, something in the way she moves me, I don't want to leave her now, you know I believe in her. Mmm, 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 mmm ¡Suscríbete! 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 A vos que te gusta disfrutar de la mejor gastronomía frente a la costa marplatense, aquí en Cabo Corrientes te espera el Complejo Gastronómico Mirador del Cabo. Va a ser tu lugar. En Mar del Plata, tu lugar frente al mar. Complejo Gastronómico Mirador del Cabo, el encuentro entre vos y el mar. Mirador del Cabo, tu lugar para soñar. ¿Estás viendo las imágenes? Este cuadro maravilloso, increíble, qué colores vibrantes. Bueno, vos lo podés hacer. Acá tengo a su autora, Piti Virar. ¿Cómo estás? Hola, Lidia, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida, Piti. Gracias. ¿Cuántos bienvenidas te dicen tantos años? Sí, sí. La verdad, muchísimo. Pero siempre lo digo con el corazón y la gente también te sigue y le encanta que vengas. Y esta vez con una propuesta, como vos me decías cuando hablábamos, para principiantes también. Para principiantes es muy simple, es muy efectiva en cuanto a los colores. Y ya lo van a ver. Es muy sencillo. No, te dejo trabajar. Gracias, Piti. Bueno, es bárbaro. Bueno, primero, como ustedes verán, tiene textura el cuadro, que eso es lo que le da fuerza al cuadro abstracto. La textura la hago con enduido, enduido de pared común, como el que usamos cuando tenemos que rellenar algún agujerito de algún clavo. Como verán acá, tienen unos cuadraditos. ¿Cómo los hago? Con una malla plástica, que es una malla plástica también, que se compra en las ferreterías. Pongo el enduido arriba de la malla y cuando retiro, me voy a encontrar con todos los cuadraditos. Esto, obviamente, hay que dejarlo secar. Entonces, mientras tanto, vamos a ir pintando en los lugares donde no tiene textura. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso utilicé pinturas fluo. Una vez que se secó el enduido, entonces voy a empezar a colorearlo. ¿Con qué? De un lado, con un color metálico. Yo utilicé oro rico. Ustedes pueden cambiar los colores. Y del otro lado, un cobre. Como para que haya un claro oscuro. Mezclo en el medio. Y así le voy dando las distintas tonalidades. En el otro lado utilicé amarillo y naranja. Y también turquesa, con un color, un celeste más clarito. Una vez que yo tengo ya todo esto seco, así de simple. Les voy a mostrar en el otro paso cómo voy a sombrear. ¿Por qué? Porque yo necesito que esto tenga profundidad. Y la profundidad la voy a dar con el color negro. Por ejemplo, voy poniendo negro, como recorriendo el río dorado. Y lo voy estirando. Eso es lo que me va a dar profundidad a todo lo del color. Eso es todo. Como verán, es todo muy simple. Pero una de las cosas que yo les quería decir, si bien el arte no es utilitario, podemos hacer de las cosas utilitarias algo con arte. Esto podría ser la tapa de una caja o si le pegamos un espejo, podría ser un marco de un espejo. Bueno, espero que les guste, que lo pongan en práctica y seguimos con el programa. Muchas gracias, Piti. Una genia, como siempre. Hace tanto tiempo que nos enseñás cosas siempre diferentes con su arte inigualable. Muchas gracias por haber estado otra vez en cada día. Ahora vamos a tener que escucharlo a Emanuel porque Emanuel está especializándose en buscar por el mundo gente que cuide el medio ambiente. Es una problemática el medio ambiente. Es algo que tenemos todos que tomar conciencia de cuidar. Y la electricidad es algo que por este tiempo se viene hablando mucho, que se aumenta o no aumenta los recursos con lo que se hace la electricidad. Todos sabemos que se requiere algún tipo de combustible para poder mover los motores que generan la electricidad. La energía eólica o la energía solar todavía está como en investigación. Sí, en ensayo. Hay una persona, es un empresario de origen indio que se llama Manoj, el nombre es muy difícil, ahí los chicos se reían recién, que vive en Estados Unidos y que creó algo que tiene una doble funcionalidad. Es una bicicleta, la que estábamos mostrando en este momento, que genera el movimiento de un motor que puede hacer que tengamos energía con una hora de hacer ejercicios en esa bicicleta o de hacer mover ese motor, 24 horas de electricidad. Imagínate lo importante que puede llegar a ser eso, por ejemplo, en alguna catástrofe en la cual está cortado totalmente el suministro de energía eléctrica o en los lugares en donde lamentablemente no llega la electricidad. Y algo muy interesante que decía este empresario es que él hace esto para poder ayudar, no para tener un rédito económico, sino cuántas veces que hablamos de inclusión o de gente que no está incluida en el sistema es por la falta de electricidad. La electricidad no tan solo trae salud, bienestar, incluirlos tecnológicamente, sino que puedan formarse, estudiar y estar conectados con el mundo. Así que me parece una idea fantástica. Imagínate que podemos hacer ejercicios una hora y además alimentar nuestra casa por 24 horas. Bárbaro, me encantó lo que trajiste. Muchas gracias, Emanuel. Ahora nos vamos a un consejo comercial y enseguida cerramos el programa. Y cuando elegís embutidos, por supuesto, elegís calidad y pensás en una marca que elige y fabrica sus productos con alta tecnología que aseguran calidad y buen sabor en tu mesa. Esta es tu marca. La victoria, un clásico en la mesa marplatense. Y llegamos al final en cada día felices, como cada semana, sintiendo realmente que te dimos lo mejor. Lo mejor que encontramos para que pases un ratito del domingo con tu familia. Ahora, en un instante nada más, llega Paco García con su excelente producción Videopesca. Pero antes, por supuesto, me voy a despedir mostrándote la ropa entre nosotros. Entre nosotras, perdón. Tengo una pollera de gaza. El look de hoy es así, medio entreinformal, pero también lo podés transformar en noche. La remerita también es de gaza, con aplicaciones en dorado divinas. Miren la espalda. Qué hermosa que es, ¿no? ¿Les gusta? A mí me encantó. Bueno, nos vamos despidiendo. Me voy a juntar con mis amigos. Venga, para acá y bajo otra vez el escalón. Estaba mirando la atuendo ya en transición, ¿no? Casi, el otoño. Venga, todavía me resisto. Algunos se resisten y otros que estamos esperando. Pero bueno, un saludo grande a todos los peques que nos cruzamos en la calle, a la familia, que mira, ese es el objetivo, que la familia disfrute de este programa. Hemos tenido de todo. Buena música, hemos tenido arte, notas lindas, el segmento del señor. Muy bien, ¿eh? Bueno, hasta recordamos los Beatles con una excelente banda que nos visitó. Así que bueno, tuvimos de todo. Sobre todo, gracias chicos por estar con nosotros. Excelente lo que ustedes nos trajeron también. Gracias a Germán, gracias a Leandro que hacen unas cámaras excelentes. Y no sabés cuánto más, además de las cámaras, hacen aquí, ¿eh? Porque somos poquitos para trabajar. Pero bueno, ponemos el corazón y la garra, como decimos siempre. Nos despedimos con el cariño de siempre, deseándote lo mejor, que pases una excelente semana, que estemos ya próximos todos a iniciar nuestras actividades del invierno con la mejor onda y con la mejor esperanza. Les mando un beso enorme, ¿eh? Y los dejo, como les decía antes, con Paco García. Mi corazón está con ustedes como cada semana. Chau, hasta la semana que viene. Chau, hasta la semana que viene.